Les comento que los planetas van paseando, bueno, de signo a signo y en este caso Venus hizo su ingreso en el signo de Capricornio, poniendo a las cabritas en un primer plano afectivo. Para Aries hay mucho movimiento, alguna cuestión laboral que se está gestionando y va a terminar muy bien. Para Tauro, ojo con el agotamiento, traten de descansar. Para Géminis, bueno, aprovechar los primeros días de estos que vienen, lo que tengan que decir en estos primeros días. Para el signo de Cáncer podemos decir que es una semana pausada, entre el 14 y el 16, para todo lo relacionado con la parte laboral, pueden haber excelentes noticias cancerianos. Leo, miren, luna molesta, hasta el 15. A partir del 15 se va a abrir el cielo totalmente para los leoninos. Pirgo, a calmarse, habrá desde el día 14 hasta el 16, una luna opuesta del signo de Pisces, así que cuidado con esta lunita que los va a poner un poco nerviosos. Para Libra, iluminación, Librianos, mucha creatividad. Para Scorpio, es una semana fructífera, diría que van a haber resultados de cuestiones que empezaron hace un tiempo y dijeron, no, esto no va más. No, sí, esta semana hay concreción en el plano de las finanzas. Para Sagitario, descansar, por favor, y a cuidar lo que firman, a leer y a releer. Capricornio es una semana bastante activa, con altibajos emocionales. Acuarianos, excelente, miren, con la luna en el signo, ¿qué les puedo decir? Tienen que aprovechar para todo. Para Pisces, los mejores días van a ser dentro de unos 3, 4. Pero ¿saben qué? Dentro de un minuto la vida sigue y tiene que ser la mejor predisposición. Así que, el mejor deseo y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!